En el mundo genial de las cosas que dices Hay historias de buenos y malos felices Ceremonias de vida, sonrisas al verte Como diablo se puede tener tanta suerte En el mundo genial de las cosas que dices Hay tesoros de nadas, planetas sin grises Con millones de estrellas que llenan mi mente Yo no sé si se puede quererte más fuerte Y adelante hacia la luna, donde quiera que esté Que somos dos y es solo una Y yo ya estuve una vez Ven dime mundo, se duerme a mi lado, he vuelto a caer Y sigue, crece y te llevo en mis manos Ya no te puedo perder Y a ese mundo genial de las cosas que dices No le faltan ni amor, ni verdad, ni matices Un secreto entendido al calor de tenerte No me faltes mi vida, no puedo perderte Y en el mundo genial de las cosas que dices Y en el mundo genial de las cosas que dices Y yo ya estuve una vez Y sigue, mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer Y sigue, crece y te llevo en mis manos Ya no te puedo perder Y adelante solo una, donde quiera que esté Y tú y yo dos, sin la fortuna, que vuelve siempre otra vez Y sigo, un, dos, me duermo en tus manos Vuelvo a caer y sigo, tres, seis, me quedo a tu lado Ya no me puedes perder Ya no me puedes perder Un, dos, me duermo en tus manos Tres, seis, me quedo a tu lado De adelante hacia la luna, donde quiera que esté Que somos dos y es solo una Y yo ya estuve una vez Y sigue, mundo se duerme a mi lado, he vuelto a caer Y sigue, tres, seis, te llevo en mis manos Ya no me puedo perder Donde quiera que esté Que somos dos y es solo una Y yo ya estuve una vez Y sigue, es un, dos, se duerme a mi lado, he vuelto a caer Y sigue, tres, seis, te llevo en mis manos Ya no te puedo perder Ya no te puedo perder Ya no te puedo Un, dos, me duermo en tus manos Vuelvo a caer y sigo Tres, seis, me quedo a tu lado Ya no me puedes perder ¿Estáis enamorados o qué? Necesito encontrar, prefiero cambiar Esperando lo inesperado Un equilibrio especial que me lleve a más Es porque ando necesitado Y en un momento eras tú La sentía virtud que faltaba justo a mi lado Es lo que tú me das Es lo que yo te he dado Y aunque lo puedo esconder Necesito hacerlo Si quieres vuelvo cuando tengas un minuto para mí Como si fuera verdad Que te puedo olvidar Que te puedo olvidar en momentos determinados Intento ser esa luz que se queda en ti Aunque tú no me hayas llamado Para instalarme después Donde quiera que estés Sin siquiera haberme alejado Por lo que tú me hayas llamado Por lo que yo te daré Y aunque lo quiero esconder Ya no puedo hacerlo Si quieres vamos Cuando tengas un minuto para mí De acuerdo Intento que suene bien Sin que te parezca que insisto Directo un final en que Lo mejor de nosotros Sé que de aquí mismo ya no llegan mis palabras A entregarse en cada canción Son puro invierno Sin color, sin estrella y sin nada Ni nadie alrededor Pregunto otra vez Porque quiero saber Si no estamos equivocados Es tan difícil creer que algo sea así Porque estamos rodeados De lo que no puede ser Del lamento y la sed De un futuro desesperado Con lo que tú me das Con lo que yo te doy Y aunque lo puedo esconder Necesito hacerlo Si quieres vuelvo Cuando tengas un minuto para mí De acuerdo Tal vez no te suene bien Tal vez te parezca que insisto Directo un final en que Lo mejor de nosotros Sé que de aquí mismo ya no llegan mis palabras A entregarse en cada canción Son puro invierno Sin color, sin estrella y sin nada Ni nadie alrededor Ni nadie alrededor Yo intento que suene bien Sin que te parezca que insisto Buscando un final en que Lo mejor de nosotros Sé que de aquí mismo ya no llegan mis palabras